Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Gracias, bienvenido por estar aquí. Esta presentación de Estefan Zin. Estefan Zin, que es una obra colectiva ideada y comisariada por Lamo Salab, en la que hemos seleccionado ocho artistas colectivos que están vinculados de alguna forma a otra a diversas formas con los pueblos de la provincia de Cuenca. Esta presentación está pensada, explícita, para este sexto foro de cultura y ruralidades aquí en la ciudad de Cuenca, gracias al Ministerio de Cultura y Deporte. Estefan Zin contiene ocho obras de ocho artistas, dos textos contextuales y un mapeo de proyectos culturales. Usted está aquí, suspendido en el vacío, solo rodeado de este agujero, como un astronauta en la inmensidad del espacio. Se siente sole ante tanta ausencia. Usted está aquí, en un punto de la serranía celtibérica, en mitad de un desierto demográfico sin posibilidad de regeneración. Usted está aquí, porque marque una X en la casilla correspondiente. F. Ha invertido en energías renovables. G. Cree que va a salvarse. Cree que va a salvarnos. ¿Por qué está usted aquí? ¿Es un rugido de rabia contra el desdén secular hacia esta tierra? ¿Quién se digna a mirarnos? Este fanzín está realizado en formato periódico, pero no hay una lectura de la 1 a la 48, sino que la lectura está hecha para desmontarse, desplegarse, ocupar espacio. Hemos desplegado, como veis, esta edición. Por una parte aparece el montaje de los pueblos. A través de esa línea podemos ver y podemos intuir la provincia de Cuenca, con esos diferentes pueblos. Este fanzín, como digo, es un artefacto que está hecho para desplegarse y expandirse. Propone una lectura, otra que, prescindiendo de la imposición de páginas, descoloca alerta y nos saca del automatismo. Del gesto superficial, con el que a veces ojeamos los periódicos, leyendo titulares en diagonal, sin profundizar, sin que nada, en realidad, nos importe. Nos conmueva o nos mueva. En la otra parte, como veis, en la otra cara del pliego, tenemos la obra de los artistas que han propuesto. Hay ocho piezas de diferentes artistas. Hay otra pieza de un mapa utópico. Y, por otro lado, hay otra pieza que hace referencia a esos otros proyectos, tanto muchos, en proceso, no todos, que, de alguna forma u otra, están en la provincia de Cuenca. Esta fórmula desviada, interrupta, discontinua, nos obliga a situarnos conscientes y efectivamente ante lo que nos acontece. Nos obliga a parar y permanecer, a habitar el espacio. Os hablamos desde el corazón sangrante de eso que llaman España vacía o vaciada. Un concepto que, de repente, nos ha puesto en el mapa de la actualidad. Que repetís cual fácil estribillo de Egipto veraniego y que nos parece problemático. Nos incomoda. ¿Vacía? ¿De qué? Decís vacía, vaciada, y en vuestro discurso da la sensación de que no hubiera nada. La nada es la negación de toda cosa, de todo acontecimiento, de todo. Nada que recoger con las manos. Ninguna palabra que escuchar. Ningún rostro que contemplar. Ningún olor que sentir. Ningún suelo donde apoyarse. Decís vacía, vaciada, porque desde vuestras azoteas urbanas no podéis distinguirnos del paisaje. Decís vacía, vaciada, porque no nos veis. Nos hemos convertido en fantasmas. ¿Nos acabará aplastando esta narrativa del vacío? Nosotros, aquí, sabemos muy bien que el vacío no es lo mismo que la nada. Nos lo dice nuestro conocimiento vivido del territorio y lo dice la física cuántica también. El vacío absoluto no existe. Es un estado de mínima energía que explora todas las posibilidades del sistema. Es decir, está lleno de todo lo que podría existir. Es potencia que demanda una nueva existencia. ¿Qué pasa entonces si, en vez de ver la pérdida, rememorando constantemente lo que ya no está, nos fijamos en el hueco generado, el espacio disponible? Está ahí para que lo tomemos y lo exploremos por activa y por pasiva. ¿En qué convertiremos ese espacio? ¿Y cómo lo amaremos? ¿Vacía de qué? Los territorios rurales están llenos de vida, de vidas. Hay campos, dehesas, bosques, millones de seres vegetales y animales habitan en ellos. Solo un discurso profundamente especista y cegado puede obviar su existencia. Una buena parte de su éxito reside en que ha sido adoptado y promocionado por el poder político y económico para manipular la realidad y ocultar los brutales ataques sistemáticos a los que nos vienen sometiendo desde hace décadas y que han ido recrudeciendo. Lo que empezó siendo olvido y abandono es ahora puro expolio y despojo. Grandes inversores se están pasando del ladrillo al campo. Compañías europeas, israelíes, de emiratos árabes se están apuntando al festín. Digámoslo claramente. La expresión España vacía o vaciada es cómplice de la colonización capitalista global en tanto esconde, deliberada y obscenamente un problema socioecológico de tal magnitud que está comprometiendo y poniendo en grave riesgo el acceso presente y futuro de la población a recursos básicos para la vida. Esa España está cada vez más llena, muy llena de miles de animales explotados y sacrificados en macrogranjas que están contaminando tierras y aguas de miles de molinos de viento y placas solares que producen energía que mayoritariamente no será utilizada en nuestros pueblos y que compraremos a precios de escándalo que están ocupando tierras de labor que difícilmente volverán a ser cultivadas con el consecuente peligro para la soberanía alimentaria de nuestros territorios de vertederos de residuos altamente tóxicos que comprometen nuestra salud y la de nuestro entorno. Todos estos bienes se están extrayendo para el consumo masivo e inconsciente que se hace desde las ciudades. ¿Aquí qué queda? ¿Vacío? No, peor. Destrucción de todo cuanto poseíamos de todo cuanto cuidaron los que nos precedieron de una gran parte de lo que somos. Por todo ello proponemos dejar de utilizar un término que no hace más que beneficiar a quienes están sacando tajada con esta rapiña despiadada que nos induce más a la melancolía y a la romantización que a la defensa activa del campo. ¿Qué tal si lo cambiáramos por otro más ajustado a la verdad? ¿Qué tal si hablamos de la España sacrificada? Es un intento de que nos vean maldita sea de que nos vean es un acto de amor propio Somos cuerpos afectados que habitamos este territorio dañado la energía del vacío nos palpita en las venas en nuestras membranas interconectadas vibra su rumor nos dejamos afectar por su latido y nos convertimos en potencialidad imaginativa mutación imprevista entramados y urdimbres ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué mundo estamos produciendo con nuestras prácticas? ¿Qué vamos a hacer subrayo a hacer a continuación? ¿Qué posibilidades de existencia vamos a propiciar a encarnar? En el amor y la rabia nos reunimos y nos ponemos a urdir colectivamente imágenes de rurales habitados y habitables nos sentimos convocades por las palabras de Donna Haraway es importante pensar en la rehabilitación el volver a hacer vivible y la sostenibilidad en medio de los tejidos porosos y los bordes abiertos de mundos dañados pero aún vivos y en curso queremos dar las gracias sobre todo a los pueblos a esos pueblos de donde venimos esos pueblos que habitamos esos pueblos que nos hacen ser de la forma que somos gracias también a todos los artistas y colectivos que han colaborado ha sido un trabajo intenso ha sido meses de mucho curro todo se ha podido gestionar a través de videollamadas a través de de google drive que nos ha permitido de alguna forma aunque estábamos en lugares separados nos ha permitido poder tener un contacto los unos con los otros con las otras y poder terminar materializando esta edición gracias también a Tania Pardo por haber por haber participado haber escrito gracias a Dafne García por sus ilustraciones gracias a a María Miguel Bueno por su mapa utópico gracias a Edu Martínez por habernos pasado esa imagen de las abejas y habernos acercado también a ese mundo además de la distribución de la publicación entre los asistentes al foro el objetivo es depositarla en los bares bibliotecas o casas de la cultura de los pueblos de Cuenca especialmente en aquellos que aparecen en ella queremos devolver el producto manufacturado que hemos trabajado al lugar donde extrajimos la materia prima para el consumo local evitando así el extractivismo y la preparación cultural que observamos en muchas prácticas artísticas actuales gracias a Candelázaro por su propuesta quiero ser danzante gracias a Centro Dramático Rural por su propuesta al árbol minerario gracias a Paco Alfaro por su propuesta a traslaciones gracias a Estela Miguel Batuisca por su pie empieza a depósito un bidón de recuerdos y renacuajos gracias a Cristina Peraile por pincha al recuerdo gracias a la permanencia seca y pegajosa de quien se va de Beatriz gracias colectivo Alterra por las notas del surco y gracias a Fernando Buenache por el Saurus Jami Perú Paleta Paleta dicho de una persona rústica y sin habilidad para desenvolverse en ambientes urbanos asfixiante y estanco en el que nos enterramos en movernos continuamente continuamente muere Peña por trabajar trabajar como repulsivo de vida vida ha sido levantarnos cada día en nuestros pueblos con sonidos e imágenes que eran hogar hogar que se tuvo que poner en pausa al tener que migrar migrar para un futuro vivible donde quepa el ser ser desde lo individual a lo colectivo colectivo desde lo genital a lo emocional tejiendo tejiendo con manos labradas en testigo social social como si fuera orgánico esparto resistente resistente era el campo que primero fue trigo luego cebada luego guisante arrebatado arrebatado poniendo piel al suelo para despejarnos de todo aquello que nos ha sido y es impuesto y así rebrotar 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 la tierra que cultivaron nuestras abuelas abuelas ancestras que nos regalaron sabiduría sabiduría que se construye compartiendo conocimientos el grupo conoce más que las que lo componen componen memoria de nuestras abuelas abuelas tierra labrada tierra nutrida tierra poblada de donde surge la vida vida que nos une pero también nos aleja aleja abandonada asolada que llora llora de no oír risas de nuevas infancias infancias donde todas en algún momento tendremos que volver y avec el infancias de esta Beta el es un tipo John CE la Привет Plане Wellness America siguiente la Ahmed alo öd Gracias. Gracias. Eso que no se la manchemos. ¿Alguien más que preparáis, seguro, no? La puta mosca. Un poco dulce, está un poco dulce, ¿verdad? Le falta un punto de dulce. Mira que no ha llovido mucho. No, 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 no. Es un zarpazo para marcar territorio, una oda a lo que muere e inmediatamente empieza. La pólvora con la que empezamos las fiestas, la pólvora con la que acabamos las fiestas. ¿Por qué hemos hecho este fanzín sino para meter el dedo en la llaga y comprobar dolorosa y hermosamente que estamos vivos aquí? Aunque no nos vean, queremos hacer aflorar lo que está debajo de esa capa homogénea de tíxeles que nos invisibiliza. No hay virgen en el mundo que brille tanto en la tierra como esta perla del cielo caída aquí en esta vega. Virgen Santa de Tejera, el día 16 de septiembre, el día de tu subida. Y todo el pueblo del Andete sale a recibirte y a darte la bienvenida. Bienvenida, hermosa antorcha, luz, brillante y peregrina. El pueblo del Andete te recibe con alegría. Y ahora te pido, soberana reina, nos des buenos años con buenas cosechas. Y perdón te pido si es que te he faltado de todo este pueblo que te quiere tanto. ¡Viva la Virgen de Tejera! ¡Viva la Perla del Marquesado de Moya! ¡Viva! Cuando tú quieras. Esto ya está grabando. ¿Ya está grabando? Sí, sí. Así que si quieres ponerte a cantar ya. Vengo hasta aquí, Virgencita Morena, desde la tierra donde yo nací, ya sé que tú me esperabas ansiosa, Madre Divina, tú velas por mí. Vengo de lejos, tu amor me ha llamado, duro sendero, mi piel sangrento. Tu huella son dos claveles que traigo hasta tu altar con vile al devoción. Déjame llegar a besar tus pies, déjame llegar tu manto a tocar, déjame también tus ojos mirar, porque mi luz, porque tu amor solo eres tú. Por eso vengo a cantarte con el anhelo de un corazón que siempre se sintió tuyo y en nuestra herencia su tradición. Por eso vengo a cantarte con el anhelo de un corazón que siempre se sintió tuyo, pues nuestra herencia su tradición. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Perdón. Está empezó. Ha salido muy bien. ¿Y por qué no estoy bien? Hola. ¿Y por qué no estoy bien? De la garganta. ¿Y la del cangrejo? Vale. Cuando quieras. Este es uno de los paloteos que bailamos nosotros danzantes. ¿Cómo es el paloteo? ¿Cómo es el paloteo? ¿Cómo es el paloteo? El paloteo de los ocho, pues claro, vamos haciendo club y... A buscar el cangrejo van con faroles. ¿Quién ha visto el cangrejo con pantalones? Cógelo, vida mía, cógelo que se va, cógelo de la cola y no te morderás. ¿Cómo es el paloteo? Muchas gracias. Voy a... voy a hacer unas fotos con la otra cámara. A quien quiera, sí, ya lo sabe. Y hay otra canción que le busqué yo, que es muy corteta. ¿Cántala? Sí. Se está grabando, espera. Sí, la quieres cantar. Qué guapa está la zamoranilla. Qué guapa está la zamorana. La, 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 la. Y ahora había otra canción que no tenía letra y se la compuse yo. Y dice... Ah, están de acuerdo. No me deja ni ir a misa ni tampoco al sermón. Solo que me esté en mi casa remendándome el surrón. Esa letra se la inventé yo a esa canción. Sí, sí, esta me acuerdo, me la cantaste una vez. Voy a... a ver, con los palos... Bueno, primero te voy a hacer una así. Y ahora te voy a hacer unas con los palos. ¿Los puedes coger tú? Sí, mujer, bravo. A ver qué está haciendo. Y... A ver, ya estoy uno solamente a los palos con el cuadro. Así, como la otra parte, le damos a la mitad. Sí, hombre, ¿eh? Buenas conversaciones. No te preocupes, no sabías. Pues de esto intentaría tomar esta historia en Moya. Ya te contaré, a ver si puedes subir. Sí, sí, lo que... Si las cantaneras se las tengo a hacer, pero... Si no te hablas, 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 hablas. Que no, que no... No, 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 no sale. Sí, sí. Yo me toco. Sí, sí, sí. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Colestamos? No, 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 no. Pasa, pasa. No te preocupes. Ya estáis. No, vas a molestar. Muy, muy, muy. ¿Colesta? Nada más. Si no hay... ¿Quieres cantar algo más? Sí. ¿Te ocurre algo más que cantar? Sí. No te preocupes nada más que se rara. Sí, es que es mejor traje adelante. Sí. Todas las de las seis, por favor. Bien. La mañana está cantando y no está ahí, pero no. Oye, porque si... No, si me ocurre ya... Pues ya está. Pues entonces volvemos para casa y cojo las fotos. Sí. Sí, con la pelicilla. Sí, con la pelicilla. Y con... Bueno, y yo que llevo tantos aparatos, la verdad. Espera, que llevo la silla y vuelvo... Ah, vale. Lucas nos ayuda. Dime. Dime. ¿Por qué te ayudo? Y dos y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, y seis y dos son ocho, y ocho dieciséis, y ocho veinticuatro, y doce treinta y seis. Muy bien, ha quedado estupendo, ha quedado genial. Qué guay, gracias. La saqué, el cal de... Oye, pero en un segundo. Sí, sí, te creo. Sí, no, no, sí, es cierto. Sí, sí. La saqué en un segundo. ¿Te oye? ¿Ahora? Hola. Sí. No, qué más que una pregunta es una petición para los que os conocemos solo de oídas, así, poco. Sí. Si podéis hablar un poquito de La Mosa, cuál es vuestra actividad y... Sí, bueno, pues La Mosa es un colectivo que nace allá por el dos mil... dos mil dieciséis, si no me equivoco, son diez años los que llevamos, ¿no? Dos mil trece, ¿no? Dos mil trece. No sé, de matemáticas, como podéis comprobar, vengo de Bellas Artes, lo podéis ver. Bueno, sobre todo la gente de La Mosa, aparte con Alejandra Freeman, Verónica Moreno y yo, lanzamos una campaña de microfinanciación. Conseguimos una casa, un intercambio en una casa, de alguna forma, a cambio de arreglar la casa, de poner instalación de luz, agua, suelos. Esa casa de tres plantas nos permite habilitar, en una parte vivimos nosotros y en otra parte tenemos el espacio. Luego, debido a los tiempos con los que jugamos en ese cambio de alquiler, pues La Mosa luego hay un tiempo en el que no está. Luego se va a San Pedro, gracias a la Fundación Impulsa y al Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, que nos cede un espacio en la Escuela de Arte, también gracias a la Escuela de Artes. En todo ese espacio lo que pretendemos es abrirlo al público, invadir el espacio público, acercar el arte contemporáneo, sobre todo a la ciudad de Cuenca, intentando hacer diferentes acciones como son festivales, encuentros, convocatorias, disponibilidad del espacio, que también creo que es algo importante. Y hoy día salió una licitación para gestionar el espacio, el Centro Cultural Alfalería Pedro Mercedes, que es en el que estamos hoy día. Hemos estado en muchos momentos sin espacio, incluso el texto de Tania Pardo lo habla, hay también en ese pliego de Tania Pardo, podéis ver también toda esa lucha que también hicimos después del COVID, cuando nos quedamos sin el espacio. de la Escuela de Arte, intentamos hacer una guerrilla, digamos, por la ciudad de Cuenca para ver si lo conseguíamos. No lo conseguimos, está claro, porque bueno, es complicado en la ciudad de Cuenca acercar, hay muchos museos, hay mucho espacio, pero todos siempre son cerrados. Nosotros, cuando empezamos, nuestra idea era por qué no hay un espacio que pueda estar abierto a la gente y a que se desarrolle y que se agite la actividad cultural en la ciudad de Cuenca. Y de alguna forma, esos son un poco de nuestra historia y de dónde venimos. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra? Claro, dispara, dispara. Me voy a poner aquí una cerquita tuya y así no tenemos que estar tan lejos. Vale. Yo quería preguntaros, ¿qué dificultades percibís, por ejemplo, para entrar en contacto con la gente joven de Cuenca? ¿No? Bueno… Sí, o sea, estoy dando por hecho también que la hay… Esa mirada ha hecho que… Perdón, estoy dando un poco por hecho que hay esa dificultad, pero… Bueno, podemos decir que yo creo que durante todo este tiempo, con lo que más acompañado nos hemos sentido, con lo que más arropado nos hemos sentido, es con la gente joven, ¿no? Creo que es necesario, es vital dar, mostrar y hacer ver lo que está haciendo la gente joven, sobre todo en una ciudad que tiene una facultad de Bellas Artes y que sí que es verdad que está muy estigmatizada. Entonces, el problema… Nos ha costado mucho más acercar a la gente que habita en el día a día en Cuenca que a la gente joven. Creo que a la gente joven, es verdad que también ese vínculo con la facultad de Bellas Artes, pues esa accesibilidad, ¿no?, a que ofrecemos ese espacio para poder habitarlo, ha hecho que se acerque, pero es verdad que gente joven muy particular de facultades, ¿no? Luego, en la ciudad, nos ha costado trabajo porque, sobre todo también cuando empezamos en San Antón, San Antón es un barrio estigmatizado, también, entonces ya, estigmatizado el barrio y estigmatizado la agitación cultural de nuevos espacios, ¿no? Entonces, nos encontramos con un doble filo y es verdad que ahí nos costó bastante. Luego, cuando llegamos a San Pedro, pues como es una ciudad-museo, pues vale, pues había muchos turistas que se acercaban, ¿no?, y que nos conocían por las redes y venían. Y ahora, en el Alfar, estamos viendo que por primera vez casi se está acercando más la gente de Cuenca, de cualquier edad, que es lo que yo creo que también interesa, ¿no?, es poder acercar a la gente joven y que vea que la gente joven puede convivir con la gente mayor, que no pasa nada, ¿no? Entonces, no sé si te he contestado, pero va por ahí. Sí, que como todo, o sea, que sí que es difícil, sabemos dónde está la gente joven, están en la terraza del Princesa, o sea, normalmente hay. Pero para eso también estamos haciendo las visitas didácticas, ¿no?, este año, colegios, institutos. De alguna manera hay que educarles, ¿no?, la mirada, los gustos, o sea, los gustos nos educan, ¿no?, como todo, ¿no?, se nos educa. Y es muy bonito ver cómo salen de las visitas didácticas, ¿no? Le damos una vuelta por el taller de Pedro Mercedes, que es un espacio muy especial, les gusta muchísimo, a los más pequeños, a los más grandes, porque tiene ahí una magia que, si no la habéis visitado, os invito a ir. Y luego hacemos un taller de meter las manos en la masa, ¿no?, o sea, de trabajar el barro, y eso les flipa. Entonces, cuando yo les pregunto cuándo marchan, alguien se ha ido hoy con las ganas de volver a meter las manos en el barro, muchísima gente. Y cuando les pregunto si a alguien le gustaría ser alfarero o alfarera, algunos me levantan la mano, ¿no?, y algunas. Y yo les hago una fiesta, digo, yuju, porque si no les explico que es un poco en, está en peligro de extinción, ¿no? Y luego, sobre todo, es muy lindo ver cómo han venido niños y niñas, sobre todo, porque es verdad que hemos tenido más coles que instis, y vienen a traer después a sus padres, porque les ha flipado tanto la experiencia, y luego los padres vienen como diciendo, es que vino alucinada, es que quiso que le compráramos arcilla, es que quiso, pero hasta los propios profesores han venido después, quiero decir, y se aconsejan los unos a los otros, y dicen, jo, pero es que esta actividad no es tan difícil, la podríamos hacer en el aula. O sea, que tiene que ver, en realidad, con el sistema educativo formal, la poca inspiración o motivación que les da, o la poca práctica artística, ¿no?, cuál es el espacio de las artes en ese sistema educativo, si ellos no conocen las artes, no trabajan con sus propios cuerpos, ¿no?, es muy difícil que tú puedas sentir algo y que puedas querer ir a un espacio de arte, a ver arte, si no conoces el arte, si no lo has probado, ¿no? O sea, cuando yo no iba a espectáculos de danza, por ejemplo, no me atraía el día que yo me meto a hacer danza, la experimento con mi cuerpo, ahí, ¿no?, es como, a partir de ahí quiero ir a espectáculos de danza, ¿no?, pero una vez que yo sé lo que es danzar, ¿no?, hacer danza contemporánea, por ejemplo, ¿no?, o sea, es como que primero hay que pasar las cosas por el cuerpo de una, ¿no?, y a partir de ahí puedes amar, una vez que tú encarnas, una vez que tú sabes también lo que es ese trabajo y lo puedes apreciar de otra manera, entonces para mí ese es como, es como el reto, ¿no? Ya no voy a preguntar más. Además de estos proyectos, ¿no?, que son como más hacia afuera, ¿hay algún proyecto que esté como vinculado más al barrio donde tenéis ese espacio? Sí, bueno, con el barrio siempre hemos trabajado de manera continua, de manera coordinada, yo creo que, por ejemplo, hay gente del barrio que vivía antes de que nosotros llegáramos y creo que también lo bueno que hemos podido ver, ¿no?, y yo creo que lo interesante es ese barrio estigmatizado que he hablado, ¿no?, cómo va perdiendo ese estigma también, además ahora hay mucha gente joven, pero también al acercarse a la gente de la ciudad va viendo, ¿no?, que ese barrio no es tal como lo cuentan, sino que muchas veces hay que acercarse, ¿no?, hay que ver porque el desconocimiento llega muchas veces a como, yo no lo quiero porque me han dicho, ¿no?, que no me acerque. Hemos realizado diferentes acciones en el barrio, de hecho, una de las más interesantes fue el proyecto que hicimos de residencia de artistas de permanencias, en la que trabajamos residencia de artistas con ocho artistas, igual que ahora, gracias al Ayuntamiento de Cuenca y a los fondos FEDER, que nos permitió hacer esa residencia, y una de las claves de esa residencia de artistas era en el que los protagonistas, digamos, de las piezas tendrían que ser la gente que habita en el barrio, y todos los proyectos que cogimos de alguna forma interactuaban de esa forma, ¿no?, entonces sí que hemos realizado diferentes acciones en el barrio, podríamos decir. ¿Y crees que eso ha servido como para acercar el espacio a la gente? ¿Para que se interese en participar? Sí, yo creo que toda acción siempre lleva una reacción, ¿no?, y creo que esas acciones han motivado que, pues, de alguna forma acercar, y luego también, no únicamente las actividades que hacemos son para unos cuantos, nuestras actividades siempre que lo hemos propuesto es para todo el público, ¿no? De hecho, tenemos varias convocatorias, una de ellas la dividió Arte de un Minuto, en la que es el público el que vota el vídeo ganador. Simbólicamente regalamos una botella de resólico a las casas colgadas, como premio simbólico, pero nos interesa, sobre todo, que el público también sea partícipe, ¿no?, y sea parte fundamental, digamos, en toda la producción. No sé si te... Estoy hablando yo nada más, aquí puede hablar más gente, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal, Paco? Un placer. A ver, yo quería preguntaros un poco por qué conclusiones sacáis de haber desarrollado este fancine, ¿no? Empezábamos hablando al principio por esta especie como de agujero, esta especie como de isla negativa dentro de tal. Entonces quería preguntaros si a raíz de haber hecho todo este trabajo, como que proyectáis en el futuro, seguir trabajando no solamente como un elemento que intenta... un organismo que intenta como generar ruido y actividad dentro de Cuenca, sino si os veis un poco como entrando también en contacto con la provincia, un poco rellenando ese hueco, o no sé, o como lo veis ahora que ha pasado un poco, ¿no? El hueco fue el punto de partida, como lo veis ahora que hemos acabado. De todas maneras, digo, de todas maneras es una cosa, mirar el reloj que nos tenemos que ir a dar el taller, Dani. No empezaba a las cuatro y media y nos tenemos que cruzar la ciudad. Ah, vale, genial. Vale, vaya preocupada. La pregunta era si empezaba todo, como el punto de partida era como una especie de agujero dentro de tal, ¿no? Entonces, si ahora, después de haber terminado y haber pasado por este tal, si esto es como una especie de comienzo en el que si os veis como siendo capaces de tender hilos y ir poco a poco rellenando ese agujero y no sé, si de alguna manera o si han surgido relaciones nuevas con cosas que no conocíais o si realmente ese hueco está tan vacío como parecía a priori o... No, no está tan vacío, o sea, no estaba vacío. De hecho, ya esa captura de la cartografía del ministerio ahora está mucho más llena, ¿no? O sea, es como que los proyectos que ya estábamos funcionando aquí ya hemos mandado nuestro dato para que nos pongan. Y, o sea, obviamente nosotras no podemos llenar todo el espacio, aquí hay gente para llenarlo, hay gente para hacer cosas. Es verdad que este proyecto nos ha servido para hacer los contactos con los distintos colectivos o los distintos artistas y creo que eso, de alguna manera, va a tener su fruto, pero es como digo en algún momento del texto del Zanzín, ¿no? O sea, una semilla imprevista, ¿no? O sea, un fruto imprevisto. O sea, a ver, ¿qué pasa? No lo sé. Pero que están ya los mimbres para que algo pueda ocurrir, seguro, ¿no? O sea... Y si realmente existía y... pero no había constancia de ello, ¿cuál crees que es el problema por el cual esto está invisibilizado? O sea, porque... no sé. Esa es la gran pregunta. Esa es una pregunta súper difícil, súper compleja, ¿no? O sea, creo que en algunas reuniones con Benito, con Sian, del Ministerio, ¿no? Del Programa de Cultura y Ruralidades, ya lo hablamos alguna vez. No era como... ese preguntarnos por qué. O sea, Cuenca es como un territorio también muy aislado, ¿no? También como un poco autárquico, probablemente, ¿no? O sea, también es como olvidado del mundo, pero también el olvido también nos ha hecho como también una cerrazón interna, como que mientras que tengas a lo mejor ya tu programa local y que más o menos te cuadre y que más o menos puedas sacar el dinero de alguna de las administraciones locales, pues a lo mejor ya te da más lo mismo que el mundo te vea, ¿no? Mientras que tú puedas estar aquí trabajando. Entonces, a lo mejor tiene que ver con cómo nos ven o cómo no nos ven desde fuera y cómo nosotros luego nos las hemos manejado para sobrevivir en esa invisibilidad y como que también nos da un poco igual lo que pase dentro, pero es mi opinión. En realidad, no sé si es así, creo que habría que preguntarle a la gente que tiene proyectos culturales en Cuenca por qué no tenían su chinchetilla, ¿no? Ahí en la cartografía, por qué desconocían el programa de Cultura y Ruralidades o lo habían mandado y el programa no les parecíamos lo suficiente modernos o interesantes como para que nos pusieran, no sé, como que las preguntas habría que hacérselo a los proyectos que ya estaban, si desconocían, si les daba lo mismo que eso estuviera ahí y al Ministerio. Yo soy una... Vale, gracias. Sí, por ahí. Te lo subo yo. Mira, parezco. Hola. Quería... O sea, me preguntaba cómo se acoge... O sea, cómo la gente de Cuenca ha acogido... Porque entiendo que este tipo de performance que hemos visto aquí lo hacéis también en la calle, ¿no? ¿O no? Bueno, no, hemos hecho acciones, pero sobre todo las acciones y las performance vienen dadas de propuestas de la gente. Nosotros, la calle, cuando hemos invadido la calle ha sido a través de esas guerrillas publicitarias. No, me preguntaba un poco por la transformación o la transgresión de las tradiciones y de los trajes tradicionales que afortunadamente está empezando a pasar en España y se está viendo con figuras muy potentes, pero también muy aisladas. Entonces me parece interesante que desde grupos igual más pequeños eso empiece a pasar, que entren cuerpos queer a utilizar los trajes tradicionales y que no sea una cosa como tan estanca... Que creo que siempre fue así hasta que nos hicieron creer que solo podíamos bailar de una determinada manera y con una determinada persona, ¿no? Sí, así es. Pero me parece interesante saber cómo la gente lo está acogiendo en el pueblo. Pues, bueno, ahí yo creo que le voy a dar la palabra a Cande, que es la protagonista de esta pieza. ¿Cande Lázaro? Pues, en el pueblo, o sea, en el mío al menos, hay gente que es bastante... O sea, hay como dos vertientes. La persona que dice no hay suficientes hombres cis para hacer esta tradición, por lo tanto, está bien que se abra, ¿no? Porque literalmente no haya hombres jóvenes en el pueblo. Y la persona que, pues, me quedará que no, que evidentemente deben seguir siendo los hombres cis los que hagan la tradición. A pesar de que en el pueblo nunca se ha dicho que deben ser solamente hombres. La tradición no lo dice, pero siempre han sido así. Por ese motivo. Entonces, pues sí, hay de todo un poco. O sea, hay gente que dice que lo voy a tener difícil y hay gente que me anima mucho. Pero, bueno, pues ahí estamos. Entonces, por eso también la obra va un poco de eso, ¿no? No de... Incluso no de saber tocar ya las castañuelas ni los palos porque no lo sé. Porque precisamente eso es lo que quiero hacer, ¿no? Por eso también se habla más así. Quiero ser danzante de... Yo todavía no sé danzar ni sé hacer nada. Y... Ese es como el camino que quiero recorrer. Entonces, bueno, al año que viene veremos. A ver. Claro, es que yo sí que llevo... O sea, he bailado toda la vida. Y al final la única manera de aprender a bailar es encajando en la figura en la que tienes que encajar, ¿no? Entonces, después de muchos años, pues puedo ahora empezar a romper ese molde. Pero realmente es un trabajo de construcción personal muy fuerte. Y de construcción de lo que tienes alrededor también muy fuerte. Entonces, venir desde el otro lado... También por eso me preguntaba cómo lo habías... O sea, bueno, ya que lo estás ganando, ¿no? Cómo has llegado a querer romper eso. Bueno, pues porque no me interesaban los bailes... O sea, los trajes de ser rana y ser dama o reina... Esas cosas no me parecen interesantes. Me parece más interesante bailar y hacer un trabajo físico hacia la Virgen. O sea, yo no soy devoto ni nada, pero me gustaba más esa parte. Esa parte la hacían los hombres y ya me gustaba incluso antes de salir del armario trans. Entonces, bueno, pues es esta historia, ¿no? Pero sí, igualmente... Yo fantaseo mucho, sobre todo ahora que no está sucediendo todavía, con el momento de estar rodeado de un montón de chicos, jóvenes, y tener que hacer los ensayos y ver cómo reaccionan cuando hay un cuerpo tan extraño que no se parece al suyo. Y, no sé, los pudores de los hombres y las masculinidades frágiles y todas estas cosas me interesan mucho. Pero fantaseo mucho con esa escena, con la escena de cuando esté allí con ellos y ellos estén un poco como... ¿Qué pasa aquí? No entendemos. Pero igual es algo bonito, ¿eh? Haber venido. Ahora vamos a seguir. Vamos a hacer una segunda parte. Vamos a hacer, digamos, un suplemento a esta edición en directo, ahora en el espacio de la alfarería, el Centro Cultural Artístico Alfarería Pedro Mercedes. Va a ser una elaboración de un fanzine en tres horas, labrado en tres horas, por lo tanto tenemos que correr un poquito. Pero bueno, vamos a jugar ahí con esos conceptos con los que hemos estado trabajando durante estos días de foro. Así que, sin más, no sé, gracias a todos los artistas presentes que están por aquí. Gracias. 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 Gracias.